Y si la hija del diablo se fue atrás de él, porque le sirve de payaso, de espectáculo, de show, pues que siga ya entonces, regalando el dinero, en pocas palabras. Así de sencillo, porque de aquí se fue, porque no le gustó que le dijera la verdad. Es que están acostumbradas a venir a agarrar a alguien de payaso. No fue payaso de nadie, jamás de la vida. Y si lo fui, pues, Dios me perdone por los tipos que fui payaso de esa persona, ¿entendió? Y ahora, pues, como un evangélico, como un cristiano, fiel al rey de reyes, yo ya no quiero ser payaso de nadie. Y la persona que venga a decirme, venga aquí y hagamos ahí payasadas o huecas, mejor busquen que hacer. Así de sencillo. Yo hago los en vivo, no para entretenerlos, no para ser payaso, suyo, ni mío, sino porque tengo que hacerlos en vivo, porque tengo que trabajar en hacerlos en vivo. Hago los en vivo porque tengo que hacerlos. Y quiero que la gente me mire, pero no para entretenerlos, no para servir de payaso, ¿entendió? No es que yo quiero que me hagan reír, tal vez no es la televisión que me hagan reír. ¿Cómo hago? ¿Le pago o qué? Vaya a bañarse, ¿entendió? Y por eso es que yo caigo mal. Pero no, ya vienen a decir, no, este anda hablando. Así, la gente no sabe qué cosa es hablar y no sabe qué cosa es cuando le dicen la verdad, ¿entendió? Miren que el día de su cumpleaños, ahí sí, ella estaba contenta, estaba alegre y hasta me tenía desbloqueado. Era apenas terminó su fiesta, su cumpleaños, ¡pum! Me bloqueó de WhatsApp y cheque. Allá está Jampana, que es el canal de él. Ah, no, allá es feliz ella, con tal nada de enreír y diciendo que hay que engañar los calzones de carmecita. Pero los de él no los enseña el perro, los boxers de él no los enseña el perro, viejo. Ah, no, tiene que sacar los calzones de carmecita. Ay, Dios mío, bueno, bueno, pues. Entonces, hoy se celebra el Día del Trabajador en nuestro país hondo.